Muy bien. Pues muchas gracias, Asela, por tu tiempo y por la entrevista. Platícame de tu personaje, Alejandra. Pues Alejandra es una mujer ambiciosa, fuerte, es muy cerebral, pero lo que le gana en la vida es que el único amor que ella conoce es el amor que siente por su hija. Y como el amor de madre es incondicional a pesar de no estar, es lo único que la mueve y la llega a debilitar, porque su poder radica en ser cerebral y en ser manipuladora de la gente, pero le gana el otro lado y cuando le gana el otro lado pierde. ¿Qué similitudes y diferencias consideras que tiene tu personaje contigo? Ah, bueno, diferencias no soy prostituta. Ah, bueno, no, pues sí, no. No tengo una casa de citas, ni tengo el cabello tan precioso, me lo tenían que alaciar casi casi con grasa de oso. Tal vez lo parca que puedo llegar a ser a veces, en ciertas formas que contesta el personaje, pues es muy, muy Robinson, muy mi manera de ser. De hecho, la telenovela tiene un gran elenco, ¿cómo la convivencia con todos? Pues obviamente todos te vamos a decir que es padrísima, pero sí, es padrísima, porque lo padre de nuestro trabajo es que aunque siempre vas a grabar y sabes que te vas a morir grabando, siempre es un personaje diferente y siempre la gente que te rodea es otra y si no, es gente que conoces de mucho tiempo y entonces siempre es muy bonito. Esa es la diferencia, por ejemplo, un trabajo en una oficina, yo creo, donde siempre es la misma gente y ya. Y trabajar con gente con la que no había trabajado, como Plutarco, como Vero Merchanta, quien admiro tanto, como Roberto Soto, que solo he visto en un escenario, en el mejor teatro de México. Y de pronto tenerlos ahí en el set es padrísimo, es refrescante y siempre aprendes algo. Sí, 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 es cierto. De hecho, ahora que ya se le dio el último adiós y se están haciendo homenajes a Susana dos amantes, ¿qué opinas? Pues me da tristeza porque Susana era una mujer muy querida por todos nosotros, siendo tan grave lo que tenía dentro de toda la tragedia, que bueno que no sufrió tanto, ¿me entiendes? Y pues ahora la familia tendrá que aprender a vivir con la ausencia como todos nosotros cuando perdemos a alguien que amamos, ¿no? Que no te acostumbras a estar en duelo, tienes que acostumbrarte al vacío, eso es lo más difícil. Entonces, me da tristeza porque era una mujer muy querida por todos nosotros, la verdad, era muy simpática, muy traviesa y hermosa. Sí, sí, es verdad. De ahí, la telenovela Mujer de Nadie, ¿cuál consideras que es el mensaje principal que le quiere dejar a todo el auditorio? No, no tengo idea cuál sea el mensaje que quieran dejarle al público, la verdad. No, no, no es de mi interés dejar mensajes al público, me interesa hacer un personaje que les divierta, que les traiga y que me crean, nada más. No me creo con la autoridad yo, yo, de mandar algún mensaje, no tengo la autoridad moral. Y creo que realmente estamos contando un cuento que se ha adaptado lo mejor posible dentro del melodrama al día de hoy. Y pues Gisela es experta en tratar de adecuar estas historias. Sí, pero ¿en algún momento la telenovela busca como el empoderamiento femenino y estar en contra, pues, de la violencia de género, como muchos famosos han pasado por esta situación, ¿no? No sé, la verdad no sé, no creo que, yo no veo a las mujeres empoderadas en esta telenovela, ni ninguna. ¿No? No, odio esa palabra, pero no entramos en esos detalles porque nos vamos a explicar. Sí, nos vamos a extender mucho. Sí, sí. No, hablemos de la telenovela. Pues muchas gracias, Gisela, gracias por tu tiempo y por la entrevista. A ti, preciosa. Por último, invitar al público a que no se pierda la telenovela. Eso sí, yo le pido a todo el público que nos haga el favor de acompañarnos a las nueve y media de la noche por las estrellas para que se diviertan un rato, se distraigan con Mujer de Nadie, un trabajo hecho con mucha dignidad, con mucho amor y con todo el respeto por el público. Pues muchas gracias, Gisela, que estés muy bien y mucho éxito. Igualmente. Bye. Gracias. Bye, Denise, gracias. Bye, amiga, muchas gracias. Bye. Bye.